Porque soy, como me han hecho, rosa de barro cocido. Me llamaron La Morocha, sin más nombre ni apellido. La Morocha de la Morocha la brilló frío en el sol, con tu ámbito pecho triste. La tiempo aquí, diciendo adiós, diciendo adiós. La Morocha de la Morocha La Morocha de la Morocha La Morocha de la Morocha de la Morocha La Morocha de 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 la Moro ¡Gracias! ¡Gracias!